Muy bien, y cuando son exactamente las 10 y 45, está en línea para conversar con nosotros un ex-integrante del Consejo de la Magistratura, el doctor Alejandro Fargozzi. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, María Hermiña, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, me gustaría que nos traduzca un poco dónde estamos parados, ¿no?, con esto que finalmente ocurrió ayer, bueno, el Consejo de la Magistratura armado de acuerdo a la ley anterior, bueno, ni con prórroga como pedía Germán Martínez, ni con el proyecto de ley con media sanción del Senado. ¿Qué debemos esperar ahora? Bueno, lo que debemos esperar es que el actual Consejo tenga un poco menos, mire cómo me conformo, un poco menos partidismo que tenía el anterior, un poco menos. ¿Por qué digo partidismo? Yo creo que la política y la designación de jueces es inevitable, la política, no el partidismo, porque si no, el Consejo sería reemplazable por una computadora que pese los antecedentes. Pero por ahí, cuando uno quita la política, la buena política de la elección de la gente, por ahí termina elegido Zafán Obrío o Mengele, porque tienen antecedentes académicos. Correcto, hay que tener cuidado con criticar a la política de manera absoluta. Otra cosa es que un juez se acude porque tiene un amigo en el radicalismo, o en el BJ o en el Pro. Esa es la deformación. Lamentablemente, doctor, lamentablemente hace años que vemos esas cosas. Y usted la debe haber visto, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por supuesto, absolutamente. Cuando alguna de las pocas cosas sincidas que ha hecho Alberto Fernández es decir que no existe la maripoplasia. Por lo cual no existe la maripoplasia, no existe el chupamerismo dentro de los partidos. Pero en este momento, en este momento, pareciera que la Corte ha tomado una decisión que tiene que ver con el nombre del lugar donde está el Poder Judicial. Yo soy de los que creen que la justicia en Argentina ha sido sumamente recesiva, ha sido sumamente tímida en el ejercicio del poder que le contiene la Constitución, y ahora se han puesto los pantalones largos. ¿Correcto? ¿Cómo se lo pusieron? Le dijeron en el Congreso y a la aparente doña del país, Cristina de Kirchner, que el Consejo iba a funcionar igual que el presidente de la Corte iba a asumirlo de presidencia del Consejo. Ojo, asumir la presidencia no implica ser el jefe del Consejo, ¿eh? Es un voto más. Pero, por supuesto, es un voto importante. Claro. Pero el voto importante es que se tuviera fuera, porque, en definitiva, la verdad, la verdad, la verdad, y se lo digo por experiencia propia, el hecho de que la Corte esté adentro o afuera no cambia demasiado. Es más, creo que le diría que beneficia que esté adentro, porque las cosas son más transparentes. Antes sabe cómo lo hacían con el teléfono. Claro, claro. Claro, porque lo he vivido. Claro, doctor, por eso los consulto. Ahora, le quiero, hay una colega que respeto mucho, que leo, de La Nación, Paz Rodríguez Niel, que hoy menciona y detalla el motivo por el cual, al menos en su análisis, cree que hay un nudo, un nudo allí político, porque, bueno, incluso los consejeros académicos creo que responden al kirchnerismo. Es decir, las cosas no están todavía muy claras en cuanto a quién podría tener el poder a la hora de elegir jueces, por ejemplo, o de sancionarlos. Sí, y creo que Rodríguez Niel ha sido muy discreta con su... Bueno, cuéntenos usted sin discreción. Exactamente. Yo no voy a ser más discreto, yo estoy viejo, para ser perdido, perdiendo frenos y editorios. Entonces, lo que dice es, no solamente cierto, sino medido, porque con la ley actual, que va a durar, mientras el Congreso no dicte una ley mejor, el Congreso va a tener más política que antes. Ah. Agarra el papel y la piso. Sí, estoy en eso. Político número uno, el representante del Poder Ejecutivo, que no sé por qué tiene que haber un representante del Poder Ejecutivo del Consejo de la Magistratura, que debe tener el Poder Judicial. ¿Sí? Sí. Para el enlace entre la justicia y el Poder Judicial, es el Ministro de Justicia. Ajá. Primero político. Cuatro representantes de la mayoría en el Consejo de la Magistratura y en el Congreso son cuatro políticos. Sí. Vamos cinco. Sí. Cuatro representantes de las minorías del Congreso son políticos. Vamos nueve. Uno o dos académicos, porque una de las grandes mentiras de la realidad, no de las grandes mentiras de la ley del Consejo de la Magistratura es que los académicos son académicos. No. A los académicos los vota el Consejo de Decanos o de Rectores de Universidades Nacionales, donde es más política que en cualquier otro lugar en la Argentina. Sí. ¿Sí? Sí. Esos son políticos, no son académicos famosos que se hicieron célebres escribiendo libros. Sí. Sí. Es así, es un hecho. Sí, es así, sí, es así. Es lindo o feo, pero es un hecho. ¿Cómo se elige, doctor, un rector, un decano? Es toda una trama política. Sí, es así. Hubo una época de la Argentina en que eran grandes señoras que tenían libros escritos. Ahora no. Bueno, estamos en diez. Digamos que no son once, ponga diez. Sí. Sumeré los cuatro abogados. ¿Por qué le digo que sume los cuatro abogados? Porque en esta ley, y es como fue la elección de mujeres que hubo ahora, una elección parcializada a las mujeres, bastante dudosa constitucionalidad, pero bueno, no importa, ya está. Porque en esta ley, los abogados, para llegar al Consejo de la Magistratura, tienen que hacer campaña entre Ushuaia y La Quiaca, como el presidente de la nación. Repito, tienen que hacer campaña entre Ushuaia y La Quiaca. Para hacer campaña entre Ushuaia y La Quiaca, usted necesita una montaña de plata y una estructura monumental. Eso solo se lo pueden dar los grandes partidos nacionales. Ni siquiera un partido chico. ¿Pero y por qué tienen que hacer esto los cuatro abogados? Porque lo dice la ley, porque se vota por distrito único. No se divide. Antes, ¿cómo era? Antes era relativamente parecido, pero más fácil, por lo menos para los porteños. Veo que ellos están en todos lados, pero atienden Buenos Aires. Cuando yo hice campaña, como yo soy porteño y tenía domicilio acá, yo hice campaña en la Ciudad de Buenos Aires, no hice campaña en todo el país. Pero mi amigo Daniel Ostroponki, si no se hubiera apoyado en el radicalismo, no hubiera podido hacer campaña en todo el país, menos en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Correcto? Sí, sí. Lo lógico sería, por lo menos, si va a haber cuatro abogados, debieran en el país en cuatro, que quieren que les diga algo. Pero el costo, o es una cosa que no se habla en la Argentina, el costo de la política. Solamente en ir en avión a todos los lugares que hay que ir para convencer a la gente que lo vote, y solamente conseguir fiscales a lo largo y ancho del octavo país más grande del mundo, repito, el octavo país más grande del mundo, no en población, pero sí en superficie, hace que la elección de los cuatro abogados es más política que la elección de los senadores y los diputados. Conclusión, llegamos a 14 políticos en un consejo de 20. Bueno, a ver, doctor, entre usted y nosotros, que no nos escuche nadie, ¿de qué manera cree usted han elegido a los ministros? Sí, claro. Exactamente. Pero eso, en la medida, digamos, no hay... Sí, sí, usted me da una Ferrari. Sí, sí. Si usted me da una Ferrari... No la tengo, pero se la presto. Me la presto, la enrollo en la quina, porque yo a mí no me da el cuero para manejar una Ferrari. Claro, claro. O sea, no hay instituciones... Y las instituciones son iguales. No hay instituciones a prueba de hombres y mujeres malos. No la hay. Sencillamente no la hay. El gran problema es que la política argentina ha ido decayendo a un sistema de chupamedismo y no de meritocracia. Y eso no solo ocurrió con el kirchnerismo, ocurrió con el radicalismo, con el pro. Eso ha ocurrido en todos lados. Y la prueba está en que permanentemente, no pretendo que usted conteste, pero permanentemente usted debe hablar con gente a la que respeta, a la que le confiaría sus bienes o su salud o lo que fuera, y le habla de política y el tipo sale corriendo por el otro lado. Doctor, acabo de escribir hoy, la Infobae tiene la gentileza de publicarme los martes, un análisis, una opinión, que el mayor problema que tenemos en Argentina, ni siquiera es la inflación, mire lo que le digo, es que la política no nos da futuro. No nos ofrece futuro. Entonces, cuando usted no tiene el incentivo del futuro, sino un transcurrir, estamos muy complicados. Pero, María Hermiña, usted se dio cuenta, porque lo escribió, usted se dio cuenta, pero muchísima gente no lo percibe, que ninguno de los que tienen micrófono hablan del 2030, no del 2050, que es pasado mañana, no hablan de mañana, que es el 2030. Entonces, los jóvenes que no comen vidrio, porque son menos tontos que nosotros, probablemente, por ahora ya lo podemos pudrir si se quedan acá, los jóvenes ven esa falta de futuro. Nosotros estamos discutiendo la década del 70, cuando el mundo ya es otro completamente distinto. El mundo que conocimos en el 90 ya no existe, en el 90 ya no existe, no en el 70. Pero, doctor, esta lamentable invasión de Rusia a Ucrania ha girado nuevamente y estamos protagonizando, sin querernos nosotros, porque nos llevan a donde nos lleven, pero un nuevo reordenamiento mundial. Yo veía el otro día, y más, también lo escribí, como Alemania empieza a cuestionar a alguien que fue aplaudida de pie cuando se retiró por Alemania y por el mundo, como es Angela Merkel. Porque, exactamente, España compró las energías verdes para estar en este mundo moderno y desarmó las centrales nucleares. Entonces, el mundo, de a un cachetazo horrible, yo pensé que ya no iba a haber guerras, bueno, las estamos viendo, tiene que reacomodarse, y nosotros todavía nos quedamos en el siglo pasado. Fíjense lo siguiente, que tal vez es contradictorio, lo que voy a decir. A mí me apasiona la historia, pero me apasiona como hobby, porque creo que completa el panorama, y ayuda a ver lo que va. La historia ayuda a ver el futuro, a mí no me preocupa es el futuro, pero la historia ayuda a verlo, porque hay conductas que se repiten inevitablemente a lo largo del mundo. A lo largo de la historia, una de las conductas que se repiten inevitablemente es la guerra. En momentos en que parece imposible hay una guerra. Cuando yo gramo contra el abandono de nuestras fuerzas de defensa, hoy en día nos parece imposible. Ya empezaron los chilenos a corobar con la tierra mapuche que llega hasta la luz. Sí, 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 sí. Suena una locura, pero no es menos locura que haber llegado casi a la guerra con Chile hace 20 años, no, perdón, 40. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que diagramar nuestra cabeza para pensar en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo en el que nacimos, y tampoco tiene nada que ver con el mundo en el que tuvimos 30 o 40 años. El reconocimiento facial, el móvil, el móvil. Y uno hoy descubre las películas viejas por el tipo de teléfono que usa. Sí, 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 doctor, sí, 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 es verdad. Y estos señores siguen pensando en función. Acabo de hablar con un abogado que está haciendo la campaña para el colegio de abogados. Hay elecciones acá en el colegio público de abogados. Sí. Y me dicen, estos tarados me hacen ir y tengo que ir para no convertirme en el enemigo a las mesas en la calle. Pero si ya los abogados trabajan en su casa. ¿Mesas en la calle para qué? Claro. Es una técnica proselitista de los años 30. Sí, 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 sí. Doctor... Lo peor, eso es la técnica, perdón, que le redondeo, con las actitudes también. La justicia, los jueces creen que la gente no se entera de las cosas que hacen. La gente se entera. Se entera de todo. Se entera de todo. Se entera de todo. Entonces cuando antes se patinaban una fortuna en vuelos, como hacen ahora, no se enteraba nadie. Y ahora nos enteramos todo. Tarde o temprano no se entera. Doctor, por eso... Perdón, ¿no? Pero por eso cuando dicen la excusa de los políticos... Mire que yo amo la política y creo que es la única herramienta de transformación de una sociedad, obviamente, que viene implementada. Ahora, cuando los políticos dicen, no, no podemos hacer grandes transformaciones porque la gente no lo va a entender. ¿Cómo que no lo va a entender? ¿Qué entiende? Yo admiro y me paro de pie cuando veo a los cartoneros metiéndose en la basura para no robar. Juntan cartón para no robar o juntan plástico. Metiendo a sus hijos inclusive en eso. Entonces, eso... Me van a decir a mí los políticos que no los van a entender. Si hay un programa a largo plazo con metas, con etapas y con una salida. Además, hablen claro y sobre todo prediquen con el ejemplo. Y sí, y sí. Doctor, ¿con qué me quedo como cierre de esto? Hoy estamos mejor que hace dos días. Pero el camino por adelante es terriblemente largo. Gracias, doctor. Un beso grande. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Alejandro Fargozzi. ¡Gracias! ¡Gracias!